¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, saludó allá a Monchito Cadena, mío personal allá en Barcelona. Entonces que, hablando de Barcelona, Europa y todo esto, todavía que estuve en Madrid, estuve en Barcelona. Señor, y escuché mucho el trap que se está haciendo en Puerto Rico, doctor, allá. ¿Cómo tú lo comparas? Sí, la canción, La Ocasión. Ah, ok. Señores, matando, también matando ella y yo, donde sale Tempo, donde sale Farruko. Entonces, tú sabes lo que yo te decía, doctor, de que hay muchas personas que nunca se han alejado de la música urbana que estamos haciendo aquí en República Dominicana. Pero sí, se está tomando fuerza este trap que se está haciendo en Puerto Rico, Anuel y todo eso. Entonces, en los carros, ya que en Europa, en las emisoras, no suena la música urbana dominicana ya, realmente que no. En los carros ya se está escuchando más música de Puerto Rico que de República Dominicana. Allá en Europa. Así es. O sea, están desplazando. Al igual que está pasando en New York, que es una plaza fuerte de los dominicanos. No estoy haciendo esto a nivel de una comparación malsana ni nada de eso. Exacto. Sino un análisis real de lo que está ocurriendo allá en Europa. Y como me han reportado muchos los dominicanos de allá, de Boston, Nueva York y todo eso, en los carros se está escuchando menos dembow, menos música de aquí, pero mucho menos música de aquí. Porque cuántos trap duros hay aquí, de que así, de que un calle. No, la mata. No fuimos para allá, que la mata, pero a aquel lado están haciendo mucha música. Sí, 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 sí. Que es lo que le gusta consumir realmente acá. Pregunta, él es dominicano, pero ¿fuego pertenece o no? ¿Pertenece? Sí. Ah, por fuego. No, así de que el movimiento de aquí, de aquí, de aquí. Es lo que te digo, lo que te digo porque tú sabes que el artista, perdón, el consumidor dominicano no ve a fuego como un artista local. Así es. Aunque sea dominicano, no es local. Y lo que estamos hablando de los artistas locales. Estabas perdiendo terreno de manera general. La música local. Sí. Un alfa que mantiene, ¿verdad? Por todo lo alto, un mayor clásico. Un mayor clásico. Pero de manera general los tigueres no le están dando nota, parece. A la gente que consume la música aquí a nivel de carros y todo eso. Los colmadones por allá, no colmadones, las bodegas, que ahora los barbecue y las cosas. Se pueden contar los artistas con la mano. ¿Y qué está pasando ahí, entonces? Bueno, el cambio de letra. Sabes que en el internet no hay censura. No hay censura, doctor. O sea, ¿tú entiendes que el cambio de letra en la música urbana... En parte, hay un público que se ha divorciado de los artistas. No estoy en contra del crecimiento de los artistas. Pero tú puedes darle dos tipos de música. Mira, Arcángel, en la ocasión, es plebísimo ese verso y el tipo en su radio con su sombra de Grey. Con su sombra de Grey. Farruko en ella y yo, el tema es plebísimo completo. Y en su radio, otra canción esa. Obsesión, el tema que está matando de él. ¿Cómo se llama? Obsesión. Obsesión. Aló, Farruko, un evento, una boda privada. No canto tú y yo. No, no puedo cantar. Le doy con obsesión. Una discoteca underground. Y te van a pagar tu cuarto también. Le doy con tú y yo 75 veces. Sí, con su tema. Y gana por todos lados. Es lo que te estoy diciendo. Se gana su cuarto por todos lados. Han dejado el balón del gran huérfano. Víctor y Chire. Lo han dejado huérfano. No es que digan mala palabra en la canción. Sino que den al público lo que se ve en el barrio. Porque ahora las muchachas no viven ninguno en el barrio también. Ninguno en el barrio. Ningunos. Ahí estoy de acuerdo. Pero ese hoyo, doctor, está pasando. Ese vacío lo está cubriendo otros artistas de otros países. Como lo ha cubierto aquí el Raúl del Grau en un momento, Can Cerbero y Apache. Así es. Amigo de nosotros, Apache. No, hermano. Tú en su país, Venezuela, hermoso. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Ah, Descaro no está grabando. Que está en huelga de hambre. Fulano, fulano y fulano. Y llegó un Apache con un Can Cerbero. Y la gente, fu, comenzó a consumir la música, el rap de por allá. La conciencia, el rap que se yo. ¿Verdad, doctor? Sí, sí, es así. Eso está pasando con la música en el barrio. Sí. Tú lo escuchabas muchísimo, Lóbulo, Anuel, dime. Uf, Anuel, yo, sin temor a equivocarme, es el artista. O sea, obviando el dembow. Ese es el artista número uno, Anuel. Aquí en República Dominicana, aquí, obviando el dembow. Y el muchacho no ha venido aquí a hacer media turn. No ha venido ni a hacer media turn. Nada. Nada. Medio peso. Nada. Y yo creo que todas las mujeres como cantan esa canción de él. Muy fuerte. Después que coroné Navajé, mira, muchacho. Lito Quirino, dominicano de Nueva York también. Matando a Lito Quirino. Tiene una canción que se llama Mi Villán. No es que estamos. Caminando muy bien, Mi Villán. No es que estamos en contra de la música buena. Pero se puede a la dos. Pero si usted tiene la habilidad de dar la dos, la doblada, usted lo hace. No te desconectes del barrio, lo que yo entiendo. Si tiene la habilidad, ahora si usted no tiene. Y no tiene tampoco que caer en lo vulgar, creo yo. No. Pues si no en los jocosos. Los jocosos. Pues no dejar atrás los jocosos. El barrio, que el barrio está ahí. Mírense, muchacho. El lenguaje popular del barrio no puede dejar atrás. Mírense. No están dejando atrás a los muchachos. Mírense, muchacho, el caminado. Que bien va. Sí. Porque es algo real del barrio. ¿Por qué no se puede seguir haciendo eso? Y no cayó en lo vulgar él. Y no cayó en lo vulgar. Es una realidad del barrio. Que en la canción dice él, a las mujeres los delincuentes les gusta más. Y es verdad. No es mentira. Mientras más fichas tú tienes, todas son novias tuyas en el barrio. Ese caso está ahí. No es mentira, no es mentira. Típico del barrio. Mira, Brooklyn, Brooklyn tiene hasta ellos, señores. Verdad. Cosa complicada, ¿eh? Pero ya sí. Así que es motivo de reflexión. Como tú lo dices. La gente lo ha dicho, es el productor. Hemos tocado el tema aquí. De que el muchacho está muy... Está muy sutil. Muy rosario, Flores. Está muy filtrado. Sí. Y no está mal que crezcan, ¿eh? Está bien. Pero se han desconectado del barrio realmente. Y le está pasando factura a eso. A lo Foque Radio Show. A lo Foque Radio Show. La Escuela.